¡Suscríbete al canal! No sé qué me esperaba. Cambiaron muchas cosas desde la primera vez que oí su nombre. El templo está por aquí. Dagan y Santari Cree planearon su futuro aquí. Y mira a dónde los ha llevado. ¡Suscríbete al canal! El Señor irá intentándolo. ¿Y bien? ¡Di algo! Tienes razón. ¿Y qué pasa con Kata? Tiene casi la misma edad que nosotros cuando nos arrebataron a nuestras familias. Lo sé. Tú y yo cargaremos con esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata aún tiene oportunidad. Sí, así es. Muy bien. Le daremos a Bode la opción de rendirse. Por el bien de Kata. Y el nuestro. No dejo de pensar en lo que dijo Sir una vez. Una advertencia. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Odio tanto a Bode. Sir ganó su batalla con el lado oscuro. Tú también lo harás. Sigue aquí. Bien. ¿Escuchaste eso? Kata. ¿Escuchaste eso? Dime dónde irá tu canción. Yo cantaré cuando el cielo oscuro esté. Estrella, qué oculta estás. Tus amigos. ¿Bidiwan? Hola, Kata. Ella es Maren. Una amiga. Siento que mi papá te lastimara. Sí. Dijo que jamás los volvería a ver. Dime qué haces aquí. Kata, tu padre robó algo muy importante. Vamos a pedirle que nos lo devuelva. ¿Nos muestras el camino? Muy bien. Síguenme. No me gusta este lugar. Es oscuro y solitario. No tienes por qué temer. ¿Mejor? Eres muy linda. No. 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 ¿Cómo llegaron aquí? No fue fácil. No nos debieron seguir. ¡Papá, no! ¡Retrocede, Kata! Esta es la única manera de mantenerte a salvo. Ella estará a salvo. Lo prometo, Bode. Pero escúchame. Se acabó. Baja tus armas. Este planeta será un refugio para quienes huyen del Imperio. Incluida Kata. Y tú. Pero tienes que rendirte. Ahora. Sal de aquí, Kata. Escúchalos, por favor. ¡Suficiente! Yo voy a decidir lo que más le conviene a mi familia. ¡No escaparán de nosotros! ¡Te retirar! ¡Somos un policía! Cuando tú quieras. ¡Te romperás algo! Yo atacaré desde la zona. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un estimulante, por favor! ¡No sé cómo sobreviviste! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Necesito ayuda. Es una amenaza para mi familia. ¡Muere, comodos! ¡Muere, comodos! ¡Muere! ¡Muere, comodos! ¡Muere, comodos! Para aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, Bidi! ¡Aplausos! ¡Mudelico! ¡Aplausos! No pongas esto sobre tu hija. Both, sabemos lo que es crecer solos. Por favor, escúchalos, papá. Muy bien. ¿Y cuando llegue el imperio, podrás proteger a mi pequeña? Lo lamento, Kata. Lo intenté. ¡No, papá! ¡Aplausos! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Deberíamos hablar Tenía más o menos tu edad cuando perdí a mi familia Sentía ese dolor durante muchos años No quería sentirme mejor ¿Por qué? Pensaba que si dejaba atrás el dolor, dejaría atrás a la gente que amaba Pero estaba equivocada Y un día, conocí a alguien que también había perdido a su familia Juntos hallamos otra forma de sobrevivir Este dolor vivirá contigo Forma parte de ti Cuando mi mamá murió Mi papá cambió Y yo también, supongo Así es Pero no tiene por qué definirte Y no debes permitir que te consuman ¡Gracias! 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 Me salvaste la vida en Braka Dejaste que recorriera mi camino Cuando lo necesite Me enseñaste lo que de verdad significa ser un Jedi Pero ya no estás Seguiremos con tu legado, Sier Construiremos algo que pueda durar más que el Imperio Tenlo por seguro, te lo prometo Pero tengo miedo Casi me pierdo a mí mismo No sé si estoy listo No sé si estoy listo para lo que viene Kau Guíala por la oscuridad Guíala por la oscuridad Bueno No es como lo esperábamos Pero ahora este es nuestro hogar Sí, Gris Supongo que sí Aún hay mucho trabajo por delante Nos llevará tiempo contactar con la senda oculta Y hallar a los anacoretas Y abrir una cantina El lugar se ve horrible, pero tiene potencial para una franquicia Esto te pertenece Nos pertenece a todos ¿Qué piensas, niña? ¿Deberíamos intentarlo? Sí Hagámoslo ¡Ah! ¡Así se habla! ¡Oh, oh! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡Seguro tienes hambre! Te prepararé algo de comer ¿Has probado el filete de Skaz? ¿Has probado el filete de Skaz? ¿Has probado el filete de Skaz? Gracias por ver el video.